Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 19 de junio conoceremos brevemente algunos datos de San Romualdo significado del nombre Romualdo que domina la fama El 19 de junio del año 1027 muere este ejemplar penitente alegre y bueno quien cambió su vida después de llevar una juventud mundana San Romualdo ore ante Dios por todos los jóvenes que se pierden en vicios, en melancolías, en dificultades para conquistar la gloria eterna San Romualdo ruega por nosotros